¡Qué cosa más fea creada por Andios! Madre del amor hermoso, no me digáis que nos recuerda un poquito a esto. Muy buenas almengers, bienvenidos un día más al canal. Vamos con la magra, vamos con la chicha, y es que hoy vengo con un vídeo chulísimo. Mi colonia de Agpernator Venator, que están a tope. Mientras vemos a esta hormiga transportando, no sé si a una compañera muerta o a una compañera recién nacida, dejadme que os hable de nuestros patrocinadores. Por un lado tenemos a mihormiguero.es, con descuento del 15% usando el código CAPITÁNAMERICA en todos sus hormigueros, y recordad que os entran hormigas gratis en cada pedido. Y por otro lado tenemos a nuestro artesano de hormigueros de madera, conocido como VKHormigueros, pedazo de tienda y hormigueros que nos hace nuestro amigo Ricardo. Hablarle por Instagram, y si le decís que vais de parte del CAPITÁNAMERICA, os viene regalito. Ahora sí, vamos ya con la magra de este vídeo. Y es que mirad cómo han evolucionado las Agpernator Venator desde que llegaron a casa. Qué cantidad de pupas tienen en la parte de abajo del hormiguero. Si nos centramos en medio de la malla podemos ver una cantidad de huevos flipante. Y en la parte de arriba tenemos 5 larvas como 5 soles, que coge una de esas, Bear Grylls, y tiene alimento pa' una semana. No os digo más. Vamos a hacer una cosa, Avengers. Ya que tengo que sacar el hormiguero fuera para echarle agua al sistema de humedad, lo saco, lo grabo con vosotros, aunque sea con una mano así, con un poco de dificultad, y las vemos más de cerca y más cómodo, porque grabar desde la pecera es un coñazo. Os las pongo aquí, en el césped artificial que tengo siempre para grabar a las hormigas, comprobamos que esté bien cerrado, que no se me escape ninguna, y me pegue un besito de amor, y les echamos la jeringuilla del agüita juntos. Cada dos semanas aproximadamente saco el hormiguero de dentro del forrajeo, y les echo una jeringuilla entera de agua en el sistema de humedad. Con una jeringuilla entera tengo calculado que no llega a salirse el agua por encima de la rejilla, y no les ha faltado nunca humedad, así que yo creo que funciona el método. Mirad cómo me tienen la entrada al hormiguero, es que parece que no cabe en un alfiler, pero ellas entran y salen como les da la gana, y pasan por ahí las cucas, yo lo flipo en colores. He de ser sincero de que cuando me embarqué en esta aventura de criar esta especie de hormigas, que necesitaban una humedad constante, una temperatura muy concreta, tenía mis dudas de si saldrían... Suri, Suri, ¿dónde estás yendo? ¿Qué estás? Estas sí que te espabilan, ¿eh? Y tienen rancho para una semana contigo. Venga, fuera. A ver, ¿por dónde iba? Eso, he de ser sincero que cuando me llegaron no sabía si sería capaz de criarlas. Y al principio, cuando no ponían huevos, me llegué a acojonar un poquito, pero la verdad es que están saliendo adelante súper fácil. Simplemente tienes que ponerles la comida cuando ellas te lo piden, que es que literalmente van saliendo, en primero ves una, luego dos, y de pronto ya ves siete hormigas fuera buscando sin parar y dices, vale, tú lo que quieres es una cuca. Se la pones, vuelven a entrar dentro y ya está dentro de tres, cuatro días. Ahora que tienen larvas, no las vuelves a ver. En el tema de la humedad tenemos dos vertientes. Tenemos la humedad de dentro del hormiguero, que yo les relleno, como os he dicho, una jeringuilla cada dos semanas. Y luego tenemos la humedad del terrario, que la voy vigilando con el termómetro y grómetro que tengo fuera. Pero vamos, cuando veo que la humedad ambiente baja de 96, 95, una cosita así, cojo un flus flus que tengo en casa con vaporizador y les echo bien por todo el terrario. Ocupo toda la zona bien, bien, bien vaporizada. Y la verdad que ellas no se quejan. Por cierto, poco estoy hablando de las imágenes que estáis viendo en pantalla. Mirad qué hormigas más guapas, eh. Y es que cuanto más las miras, más te hipnotizan, más te enamoran. Son unas hormigas preciosas. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de las larvas. ¡Qué cosa más fea creada por Andiós! Madre del amor hermoso, no me digáis que nos recuerda un poquito a esto. ¡No lo toques, no lo toques! Bueno, sin coñas. Son de una belleza distraída, diferentes a la... Pero no le pises la cabeza, que tampoco era pa' tanto, hombre. ¡Qué barbaridad! Es que ni a ellas le gustan. Bromas aparte, la colonia está sanísima. Tiene muchas larvas, pupas y muchos huevos, que es muy importante. Va a haber continuidad. Así que nada, vamos a volver a dejar el hormiguero en su sitio, con cuidado de no desbordar el depósito del agua. Les quitamos el algodoncito. Les pongo una cuca, que he visto que dentro del hormiguero ya no les queda. Y simplemente me toca despedirme de ellas. Hasta luego, chicas. Nos vemos en un mes. A ver cómo continuáis. Bueno, Edmengers, espero que os haya encantado el vídeo de mis Agpernator Venator. La verdad que son una colonia chulísima. Están creciendo de una manera increíble. Un abrazo para Alberto y su familia. Que se recupere muy pronto, quien tú ya sabes. Y, por favor, seguirme en Instagram y en YouTube para que no os perdáis nada. Ya sabéis que de lunes a viernes subo contenido sin parar. Si no es un short, es un vídeo largo. Y necesito que os suscribáis, le deis un like y comentéis cada vídeo. Ya que hace que los vídeos se vean muchísimo más. Vale, muchísimas gracias también a los miembros por estar ahí todos los días. Sabéis que si queréis ser miembros. Pubneur1.99 lo tenéis hecho. Así que, nada chicos, no sé a qué estáis esperando. Y por mi parte, nada más. Un besito a los patrocinadores. Miermigueros.es y VK Mieros. Y nos vemos la semana que viene. Portaros bien. Que Andy se os proteja. Que ahora que vuestras reglas sean súper fértiles. Y nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Poderosos nos han pelear. Son los vengadores, sonidos, va. Salte pronto la gran ciudad. Salte pronto en la adversidad. Deje estar, pero el tiempo puede cambiar.